¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Androidsys? Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos de nuevo aquí con un nuevo vídeo en el que hoy les quiero presentar un sensacional juego para Android con el que vamos a retomar la sección de juegos imposibles para Android o juegos de los más adictivos para Android como veis el juego se llama Geometry Dash Lite y lo podemos descargar, esta versión Lite, lógicamente con anuncios incorporados desde el Play Store de manera totalmente gratuita bien, decirles que es un juego que cuenta con más de 50 millones de descargas y que tan solo pesa 33 MB es un juego que la verdad no es apto para cardíacos o para gente que se suela frustrar demasiado rápido así que vamos a abrirlo y de seguida vais a comprobar porque es un juego que puede llegar a frustrar demasiado bien, nada más abrirlo vamos a ver como simplemente tenemos que clicar en el botón Play y seleccionar el juego al que queramos jugar se trata de pasar los obstáculos y el juego funciona la bolita va saltando cada vez o sea, mientras mantenemos la pantalla pulsada la bolita va saltando ¿veis? mientras tengamos pulsado la bolita salta ahora llega un anuncio voy a bajarlo un poquito para que me veáis mejor aquí quitamos los anuncios y seguimos con la partida vamos a intentar hacerlo bien me he adelantado un poquito me cago vamos a ver si esta vez lo logramos pasar muy bien, muy bien vamos ya os digo que soy un poquito malo para esto de los juegos pero bueno vamos a ver si esta vez sí es un juego que aunque pueda frustrar ya os digo que os va a enganchar desde un primer momento tened en cuenta que estamos en la primera pantalla es bastante difícil bueno, por lo menos para mi ya os digo que mi crío de tan solo 5 años es mucho más bueno que yo voy a intentar concentrarme a ver si podemos pasar algo más que veáis de que trata el juego bueno, ya lo podéis ver de que trata y no soy capaz de pasar desde ahí ¿tú te crees que es normal? por eso se llaman juegos adictivos o juegos imposibles para Android vaya hombre ¿ahora que le iba a pasar? la verdad es que frustra bastante otra vez en el mismo sitio intentemos llegar un poquito más lejos los gráficos son muy buenos como podéis ver la música es un poco estresante te mete en el juego te mete en la intensidad del juego nada, sigo en el mismo sitio soy un poco cazurrillo vamos, vamos, vamos que lo estoy consiguiendo la verdad es que cuando empiezas no puedes parar porque quieres llegar más adelante venga, vamos venga, vamos por favor vamos, vamos a ver si hacemos algo bueno ya ostras, tío, 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 de verdad es que es agobiante vámonos, no puede ser tan difícil vamos a intentar pasar esa zona ah, pero ¿cómo pasó eso? yo creo que de aquí no paso, eh ostras, tío se me va un poco la pelota, eh en este caso el cubo vámonos venga, que ya está esta vez sí esta vez sí no sé cómo pasar ese trozo me siento frustrado madre mía otro anuncio esto es lo que tiene de ser la versión Lite la versión completa nos evitamos los anuncios pero tenemos que pagar 1,50 y algo creo recordar si te gusta el juego es recomendable pagarla primero por ayudar al desarrollador del mismo y segundo para ahorrarte los anuncios ya, tío es que no voy a no voy a ser capaz de pasar ese trozo lo siento mucho aunque me pegue todo el día aquí ya estamos ahí otra, eh probaremos otra vez peor, ahora ni siquiera me he montado en la plataforma es increíble me puedo pegar todo el día yo para intentar pasar este primer mundo recordad que es el primer mundo imaginaros lo que viene después y nada seguiremos vamos, vamos, vamos ahora sí vaya bollo tenido pero es igual te quedas en las puertas con lo que me ha costado con lo que me ha costado vámonos venga que tú puedes mejor puntuación ¿veis? así es el juego después hay algunos cambios tienes que ir como volando pero bueno no creo que hoy en este vídeo lo logréis ver porque como veis me puedo pegar unas cuantas horas en esta pantallita y seguiremos de la misma manera voy a callarme a ver si mierda venga la última va la última va a la buena morí al límite todo el rato otra más va otra más es lo que os digo que no se puede parar como empecéis a jugar yo iba a llegar casi al final creo yo de la pantalla me siento frustrado de verdad que si soy gente que se suele frustrar con los juegos no es un juego recomendado ya que el nivel de frustración que se siente es máximo hombre hemos pasado a la primera ahora es un tipo flappy build donde tenemos que evitar que caigamos ni nos pinchemos esto es como más fácil al menos para mí vamos a ver si no se complica demasiado y ahora continuamos con lo mismo bien como habéis visto es un juego de los más adictivo del cual no está pensado para gente que se suele frustrar demasiado es el juego es un juego ¡Suscríbete al canal!